El esquema de seguridad de Rodrigo Lara Sánchez fue retenido por el grupo armado en el Huila. El exalcalde de Neiva denunció que a sus escoltas le surtaron armas de dotación. Las dos personas fueron dejadas en libertad y están ilesas. Dos escoltas del esquema de seguridad del exalcalde de Neiva Huila, Rodrigo Lara Sánchez, asignados por la Unidad Nacional de Protección, fueron retenidos por el Comando Coordinador de Occidente, quienes además le surtaron el armamento que llevaban. Han sido retenidos de manera temporal por un grupo armado en la vía de Popayán a la Plata en el Huila en una pesca, las dos personas asignadas a mi seguridad por la Unidad Nacional de Protección. El vehículo asignado y el armamento asignado fue huptado, escribió Lara Sánchez. Así lo denunció el exalcalde y excandidato vicepresidencial a través de su cuenta de Twitter, en donde denunció que este hecho ocurrió en la vía que Popayán conduce al municipio de La Plata, cuando hombres armados se les atravesaron en el camino y los obligaron a desviarse de éste. Fueron desviados y retenidos cerca de La Plata Huila, además del vehículo asignado a mi seguridad, otros vehículos y personas según me informan. Afortunadamente las dos personas asignadas fueron dejadas libres y están en inglés, escribió el exalcalde. En otro Twitter el exalcalde responsabilizó este hecho directamente al comando coordinador de Occidente, al afirmar que este grupo les entregó a sus escoltas una tarjeta de este grupo cuando finalizó la retención. Estos son los actores de la alteración de la seguridad en el occidente de La Plata Huila. Retenciones ilegales, extorsiones, amenazas a la población. Esta es la tarjeta que entregaron luego de llevarse el vehículo y armamento asignado. ¿Cuál es la respuesta de la población? Escribió Lara Sánchez. ¡Gracias!